...queda un mes para que esta imagen cambie para siempre... ...la vieja Romareda vive sus últimas horas antes de su remodelación... ...unas obras que cerrarán casi siete décadas... ...en las que las gradas del municipal... ...han marcado la historia de la capital aragonesa. La Romareda ha estado llena casi siempre... ...a gusto con el fútbol que se hacía... ...estando en primera categoría, no tan a gusto... ...pero siempre ha estado. Yo llevo 30 años de socia y empecé aquí en infantiles... ...en la típica 9 y 14. Los que llevamos años viniendo aquí... ...pues si tenemos una edad pues hemos vivido... ...hemos vivido cosas muy bonitas. Para mí lo que es el campo de fútbol... ...y sobre todo el Real Zaragoza es toda la vida. El estadio de la Romareda yo creo que siempre tenía una... ...una mística y una magia... ...un poco especial sinceramente. Yo creo que Zaragoza tiene que mirar esto... ...como un patrimonio sentimental incluso... ...porque aquí se han movido momentos irrepetibles. Aquí vino el Papa Juan Pablo II... ...se quedó aquí, había conciertos musicales. Era un lugar perfecto para grandes eventos... ...y como afortunadamente ocurrió después... ...para unos conciertos tremendos... ...que pudimos disfrutar aquí en la ciudad. A mediados del siglo XX... ...el Real Zaragoza cambió su histórico campo de torrero... ...por uno nuevo. Era un campo que se había quedado pequeño... ...y que Zaragoza tuvo que dar más que venderlo... ...por cuestiones económicas... ...y entonces a un alcalde, a un presidente del club... ...se le ocurrió que lo importante era hacer un campo nuevo... ...se eligió la Romareda... ...el nombre de esas que viene de la zona... ...y de la acequia que se llama la Romareda... ...y entonces al elegirse la Romareda... ...fue cuando empezó Zaragoza a ser grande. El 8 de septiembre de 1957... ...se inauguraba con un 4-3 a Osasuna... ...pronto, cinco nombres iban a formar... ...la delantera más famosa del equipo... ...Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra... ...los magníficos. Canario lucha defendiendo la posesión de la pelota... ...y los canales, Marcelino y Santos. Nosotros teníamos un equipo que jugábamos bastante bien... ...nos conocíamos todos... ...sabíamos todos dónde nos colocábamos... ...de dónde nos íbamos de encontrar compañeros... ...pero casi siempre. Los 60 fueron una década inolvidable... ...cuatro finales consecutivas de Copa... ...dos títulos y una Copa de Ferias... ...éxitos en los que la Romareda jugó un papel importante. El estadio era un estadio que cuando salíamos al campo... ...y había una alegría, una cosa... ...que era diferente de ahora. Nosotros, un partido aquí ganando 6-4... ...al Barcelona... ...y la gente no se marchaba... ...y llovía, que nos veía. Y si hablamos de afición... ...las 160 peñas del Real Zaragoza... ...forman un colectivo que ha vivido siempre los partidos... ...con mucha pasión. Una historia preciosa... ...lo mismo de ver jugar a los magníficos... ...que eso era maravilloso... ...como los zaraguayos... ...el equipo de Leo Veráquez... ...ha habido momentos preciosos de nuestro Real Zaragoza. La verdad es que las peñas... ...es el alma mater del Zaragoza... ...el que pertenece a una peña... ...es porque siente el Zaragoza al 100%. Eso es seguro... ...independientemente de los demás... ...que también... ...cuando aquí viene tanta gente... ...es porque realmente lo siente... ...si no, no vendría. Han sido testigos de los partidos históricos... ...por ejemplo, una eliminatoria... ...contra la Roma en 1986... ...con el punto de penalti como protagonista. Dos penaltis... ...que lancé en esta portería a la Roma... ...otros dos en esta otra... ...aunque uno de ellos me lo hicieron repetir... ...porque entonces penalizaron... ...lo que ahora parece ser que no... ...que es una especie de paradinha... ...en la carrera antes de golpear la pelota. Pero si hay un partido... ...que cambió la historia del Real Zaragoza... ...ese fue la promoción de descenso... ...contra el Murcia en el año 91. Cuando salimos al campo y vivimos en ese ambiente... ...dijimos, no podemos fallar... ...no podemos bajar a ser un división... ...y la verdad es que es una suerte... ...que empezó bien el partido... ...marcamos rápido y nos pusimos... ...en ventaja en el marcador... ...y eso nos ayudó... ...a mejorar la autoestima, ¿no?... ...y yo creo que es... ...el partido más importante... ...de esa generación. A parte el equipo se fue para arriba... ...y encadenó cuatro o cinco temporadas maravillosas... ...con dos finales de Copa del Rey... ...que ganamos una... ...con el triunfo de la Recopa. A nosotros nos motivó mucho la Juana en Europa. El primer tanto llegó allí... ...donde más le duele a un equipo británico... ...la especialidad de los saques de esquina... ...tuva noche color blanco... ...con el testarazo de aguado y la punta... ...recuerdo el partido de las semifinales contra el Chelsea... ...que era el 3-0... ...que nos iba a Stanford Bridge... ...con un marcador muy favorable... ...recuerdo que había un ambiente... ...cargadísimo y muy positivo para el equipo... ...yo creo que la Romareda... ...cuando está llena y cuando la gente está... ...empujando... ...es un estímulo tan grande... ...y una energía tan positiva... ...que te hace jugar con un jugador más. Aguado, el jugador que más ha vestido esta camiseta... ...protagonizó en la Romareda... ...el que quizás sea el error arbitral... ...más famoso del fútbol español. Venimos ganando 3-1... ...el rival... ...estaba agonizando... ...ellos se jugaban mucho y nosotros... ...estábamos jugando muy bien... ...y bueno, esa jugada que ha cambiado el partido... ...por eso tuvo tanta relevancia luego. Para la historia también... ...el 6-1 al Real Madrid en 2006. El ambiente es de júbilo... ...es de éxtasis ¿no?... ...porque... ...hacerle seis goles al Real Madrid... ...pero había jugadores también con calidad... ...estaba Diego Milito... ...estaba Milito, estaba Álvaro... ...había jugadores... ...realmente que estaba Cani también... ...que tenía mucha calidad. El estadio también ha marcado... ...a varias generaciones de periodistas deportivos. Siempre me llamó mucho la atención... ...ver desde Infantil... ...precisamente las dos zonas... ...zona que va a desaparecer... ...con el primer derribo del Fondo Sur... ...cómo trabajaban en la banda... ...los diferentes periodistas... ...de diferentes medios de comunicación... ...cómo entraban los fotógrafos... ...veía con mucha envidia... ...que esa gente tuviera acceso... ...al césped... ...que ahora tampoco lo tienen... ...pero bueno, que tenían acceso... ...o lo tenemos... ...al césped... ...cómo se acercaban los banquillos... ...cómo conocían a los futbolistas... ...la radio lo vi es más directo... ...porque es un contacto más directo... ...el periódico lo vi es más reposado... ...tú ves el partido, piensas... ...y te vas a la redacción... ...y así ves la crónica... ...que se va a publicar el día siguiente. La Romareda no sólo es la casa del Real Zaragoza... ...aquí se han jugado... ...tres finales de Copa del Rey... ...recientemente una final de la Copa de la Reina... ...y la selección española ha jugado cinco veces... ...también ha sido sede de competiciones internacionales. ...acogió un grupo del Mundial 82 de España... ...hay que reconocer que vienen equipos de segundo nivel... ...estuvieron justamente Iguoslavia, Honduras... ...y también Irlanda del Norte... ...pero esto supuso que Zaragoza se centró casi un poco... ...con el gran fútbol a nivel de selecciones... ...luego también hubo otra cita de selecciones... ...que fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona. Continúan las obras de remodelación en la Romareda... ...para adecuar sus instalaciones... ...como subsede de Barcelona 92... ...el Ayuntamiento de Zaragoza dio el lunes vía libre... ...a las primeras obras que en esta fase... ...ascienden a 85 millones de pesetas. También han pasado figuras históricas del mundo del fútbol. Por aquí ha pasado Maradona... ...por aquí ha pasado también Pelé... ...Pelé era normal, era sencillo... ...se paraba y yo entrevistaba... ...y dedicaba el tiempo que hacía falta... ...Pelé no era solo un genio del fútbol... ...era una persona muy humana. ...a la Virgen de Zaragoza, a la Virgen del Pilar. Estas gradas también han acogido otro tipo de eventos... ...en 1982 una romareda a rebosar... ...recibía al Papa Juan Pablo II. Muchos críos fuimos aquel día a la romareda... ...con el colegio a decir totus tus... ...y a dar vivas y vítores al Papa Juan Pablo II... ...que además llevaba poquito tiempo... ...si no recuerdo mal... ...y había mucho entusiasmo porque era un papa no italiano. Pero sobre todo, este estadio ha vibrado con la música... ...desde principios de los 80... ...la Romareda ha vivido grandes conciertos de artistas... ...y grupos nacionales e internacionales. El de Miguel Ríos fue el gran bombazo... ...fue impresionante, además Miguel Ríos estaba en ese momento... ...en el punto cumbre de su popularidad... ...a partir de ahí, pues imagínate, fueron llegando... ...figuras de la talla de Sting... ...de Tina Turner, de los Dire Straits. Si alguien ha hecho de la Romareda su templo... ...han sido los héroes del silencio. El primero en la Romareda efectivamente fue... ...fue en el año 91, en las fiestas del Pilar. Y lo increíble de aquella noche es que se juntaron... ...tres bandas aragonesas en la Romareda... ...y hubo 26.000 personas viendo a esas tres bandas... ...las novias, niños del Brasil y héroes. Y luego los dos de la gira de reunificación del 2007... ...pues imagínate, o sea, se vendieron... ...el primero se vendió en un pispás... ...el segundo tardó unas cuantas horas más... ...pero ahí fueron dos noches... ...el 10 y el 12 de octubre del 2007... ...hasta arriba y las emociones que se vivieron... ...esos dos días fueron increíbles. Ha sido una casualidad tremenda... ...que 17 años después, antes de que llegue la piqueta... ...sea Enrique el que vaya a decir adiós a la Romareda... ...tal y como la hemos conocido. También el rey del pop pasó por aquí. Visitó una tienda del Centro Comercial Augusta... ...si no recuerdo mal, y compró discos y alguna cosa más... ...bueno, fue algo que movió a todo el mundo... ...y luego unos años después vino el boss... ...vino Bruce Springsteen en el 99. El de Metallica... ...bueno, creo que estuvo Snip-Knock también de teloneros... ...hace justo 20 años, fue un concierto increíble yo. En los últimos años recuerdo el de Alejandro Sanz... ...que fue también un llenazo tremendo. En unos días la nostalgia dejará paso al futuro... ...empezarán las obras de la nueva Romareda... ...más aforo, más comodidad... ...pero manteniendo la esencia del viejo estadio. Las emociones que hemos vivido aquí se mantendrán, ¿no?... ...porque al fin y al cabo, aunque esté renovado... ...será un campo, pues, parecido, ¿no?... ...a lo que tenemos ahora, el mismo sitio... ...y eso nos dará, pues, la posibilidad de convivir... ...en un estadio que para nosotros es algo más que un estadio... ...no, nuestra casa, nuestro sitio de encuentro... ...nuestro templo, ¿no?... ...eso al fin y al cabo durará toda la vida. Esa nostalgia la tendremos siempre... ...la de la Romareda... ...eso quedará para siempre, para siempre... ...la Romareda será siempre la Romareda. Con el hecho de que cambie el estadio... ...donde tú jugaste mucho tiempo... ...y donde sientes bastante vinculación emocional y sentimental... ...siempre cuando se transforma o se cambia de ubicación... ...o lo remodela, siempre uno siente una mezcla de contradictoria... ...de, por un lado, de pena, ¿no?... ...por otro lado, también de alegría... ...porque las cosas hay que modernizarlas... ...las cosas hay que actualizarlas. Yo creo que precisamente ahora que van a remodelar el estadio... ...pues, razón de más, para seguir rentabilizándolo... ...en cuanto a traer grandes eventos. ...musicales y de todo tipo... ...los que vivimos como críos o como adolescentes... ...aquella época increíble de grandes conciertos... ...de figuras mundiales, pues echamos un poco de menos... ...que esto, pues, no ocurra ya. Va a quedar esa atmósfera un poco de color de la Romareda... ...vamos a mantener las porterías tan significativas... ...que tiene este estadio, con ese fondo tan profundo... ...el interior va a impactar, o sea, poder disfrutar ahora... ...de un montón de situaciones y de recorridos... ...y de lugares y de espacios... ...como por ejemplo esa entrada a nivel de calle... ...y bajar directamente a la grada baja... ...con ese boulevard 360 grados que hemos hecho. ...salida de túnel de jugadores... ...vamos a tener ese recorrido por la terraza... ...también 360 grados que va a ser impresionante... ...vamos a tener una nueva cubierta... ...así como una nueva fachada. Un estadio moderno que será el heredero de un campo... ...que quedará para siempre en la memoria de los zaragozanos. ...a la memoria de los zaragozanos... ...y de un campo... ...y de un campo que se llama la campana... ...y de un campo que se llama el tronso... ...y de un campo que se llama la tavalla.